¿Qué es el tránsito de motocicletas? Se le deja a cada motocicleta un sticker avisándole que no puede estar estacionada en la vereda y a partir de las semanas próximas empezaremos a retirar las mismas. Hemos generado espacios de estacionamientos exclusivos para motos para dar la alternativa a los motocicletas que puedan dejar sus motocicletas, sobre todo en las afueras de los centros comerciales. Y bueno, la idea es concientizar y generar que se respeten las normas de tránsito. Hemos incorporado un equipo, es una camioneta IVECO de gran porte, que está ploteada y está bien señalizada para que los motocicletas también vean que se están realizando y los ciudadanos este tipo de controles. Y en base a eso, bueno, la prevención siempre es lo fundamental, ¿no? Solamente tengan presente que tenemos más de 100 motos en veredas en el centro comercial de San Isidro todos los días y es algo que tenemos mal estacionadas y es algo que tenemos que eliminar. ¡Gracias!